hola amigos estamos con daniel garcía andújar él está presentando su obra aquí en expo dubai art 2022 tenemos el gusto de tenerlo presencialmente entonces nos va a hablar un poco de su obra como estás daniel muy bien ya se puede después de dos años de corona ya se puede echar mano bien me platicabas un poco acerca de que tu obra esté hecha de manera pues con robots y con una serie de cosas puedes platicar un poco más acerca de tu obra sí bueno parte de mi trabajo tiene que ver aunque hay un componente tecnológico no me gusta tanto que se vea la maquinaria no yo creo que estamos cada vez más obsesionado con el propio mueble con el propio dispositivo que con lo que hay detrás que precisamente a mí lo que me interesa por eso ya habló parte de mi trabajo cuando dice cuando se hizo la retrospectiva de mi trabajo en reina sofía se llamaba sistema operativo porque yo creo que el sistema del arte es un sistema que se mueve a través de un lenguaje que es más orgánico no es tan tecnológico pero es orgánico porque está vivo sí pero también porque estamos en un mundo que el paisaje visual está absolutamente contaminado y a mí me interesa no hablar tanto de la cara de lo que hay en el dibujo en el frente sino cómo se ocasiona esto cuál es la tecnología detrás cuál es el lenguaje que soporte la estructura de cómo se configura y cómo se hace yo creo que parte de mi trabajo es poner como encima de la mesa una herramienta no una llave que te permite entrar y entender y tener algo que para mí es fundamental en el mundo del arte generar un espacio de resistencia a un mundo que cada vez está más controlado más normalizado ayer entraba a un mall y enfrente de mí tenía estaba vacío porque era temprano había 20 pantallas con publicidad entrando yo soy alguien que trabaja en aspectos visuales y cuando fui consciente de que había 20 dije dios mío 20 mensajes al mismo tiempo es muchísimo no es que cualquier esta ciudad es una ciudad muy sofisticada pero cualquier ciudad un ciudadano normal al pasear en el autobús o ir en el tren está recibiendo millones de impactos visuales o a través de su propio celular no estás recibiendo que muchas de estas imágenes son muy sofisticadas están hechas por equipos muy grandes imagínate una imagen publicitaria en la que hay un señor un futbolista de élite vendiéndote un bañador unos calzones lo que sea y tal no está vendiendo solamente esto está vendiendo un estilo una forma de ser los niños lo van a imitar van a poner el pendiente exactamente el mismo sitio van a copiar su peinado van a copiar el propio estilismo de ella requieren de alguna forma imitarse y parecerse a esto detrás de esa fotografía ahí hay un estudio hay gente que hace marketing que estudia las tendencias que hace todo el estilismo y profesionales hay gente que manipula la fotografía con photoshop y nosotros no tenemos ni siquiera el tiempo de pararnos de alguna forma se ha acelerado por eso a mí me interesaba de hecho este trabajo que es como la pirámide del capitalismo es está basado en un póster que fue muy muy famoso en 1920 de international worker que hablaba sobre la jerarquía de los trabajadores donde estaba el dinero el poder donde estaba la burguesía siempre el militarismo y como los trabajadores soportaban toda esa tarta y lo soportaban y lo siguen soportando y lo siguen soportando por eso en realidad esto es un trístico de tres cuando se pone el museo por aquí estamos en una galería estamos en un merck en un estanque reducido y que no cabe absolutamente determinadas dimensiones pero bueno lo que lo que hago es tomo 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 una fotografía incluso con el propio móvil en el archivo cuando estoy trabajando esto se pasa por una serie de script de software de programas se pasa a una sola línea y hay un robot en el estudio que intenta replicarlo también es una crítica a la reproductibilidad al mecanismo tal pero ese error al hacerlo en un formato tan clásico como esto es como si fuera uno y la canvas son un óleo sobre sobre el lienzo que es el formato más clásico en la historia del arte en la que está en el museo del prado este tipo de formatos empieza a cometer ciertos errores que no termina de dibujar bien si se equivoca que es el tercero que faltaría vuelve a empezar otra vez y ya no cae en el mismo sitio también es es precisamente a lo que me refería la imperfección de la naturaleza lo bello del orgánico y como una máquina no puede replicar de manera precisa bueno ten en cuenta también que hace unos años cuando se empieza a cuando empieza este proceso de digitalización no pasamos de la sociedad industrial a la sociedad informacional empiezan las máquinas a ocupar el espacio de los trabajadores trabajadores salen de la fábrica y menos empleo para ellos y empiezan las máquinas a reemplazarlo ahora estamos en otro estadio en el que alrededor de una de estas máquinas de los robots hay muchos más trabajadores que trabajan para la máquina alimentando la máquina es que tienen que repararla tienen que limpiar la tienen que hacer el software tienen que controlar que esto está entonces al final estamos empezando ya tener a trabajar para las máquinas pasamos de ser dependientes a ser servidumbre de la máquina a estar esclavizados por esto bueno parte de tu crítica todo esto ayer estaba en el boat show en los yates y todo esto y estaba arriba de un yate de 8.5 millones de dólares entonces platicando en mi casa con mi mujer desea cuánto dinero no le sea pues es que en este relativismo en estas cosas exponenciales para él es una semana de profit en amazon no puede comprar o comprar chicles para gente de la base de la pirámide es algo imposible sea no hay forma que el sistema permita mucho escalar o brincar hoy día y bueno de lo que está pasando también aquí en la feria que está digamos que la parte como hay otra más clásica que es el modernismo árabe del siglo 20 esta es digamos el arte contemporáneo pero el arte arte contemporáneo que está en la parte digital que mi trabajo también es con el nfc y tal chavales gente muy muy joven que de momento del día a la mañana ha pasado a hacerse con unas cantidades que en el mundo del arte tardas si es que alguien llega y bueno se está viviendo esa esa segunda burbuja tecnológica vamos a ver hasta dónde nos lleva bien pues encantado de conocerte igualmente vamos a apreciar tu obra y a compartirla que estés muy bien mucho gracias